Zona 3, el resumen. El gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio 15 días de plazo a la Fiscalía de Jalisco para que presenten resultados de las investigaciones que llevan a cabo sobre la desaparición de los tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales. Ante la falta de respuesta de las autoridades por la desaparición de los tres ciudadanos italianos en Tecalitlán, Jalisco, hace ya dos meses, los familiares de estos napolitanos ofrecen una recompensa de dos millones de pesos para poder encontrarlos. El Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco señaló que pese a la violencia que se ha registrado en algunos municipios, sobre todo al interior del estado, por el momento no se ha detectado alguna amenaza o foco rojo que ponga en riesgo el desarrollo del próximo proceso electoral. La organización Por Amor a Ellos advirtió que el gobierno del estado está intentando tener un fiscal de desaparecidos a modo y es que aseguró que los nombres que ya habían sido desechados en una pasada convocatoria que se hizo y se volvió a replicar porque no cumplían con los requisitos quienes integraban esta lista, pues mire qué casualidad vuelven a aparecer en la segunda convocatoria. El Instituto Nacional Electoral informó que los partidos políticos que busquen solicitar seguridad para sus candidatos al gobierno federal lo tendrán que hacer a través de su institución política y será el INE quien proceda a informar al gobierno federal. La Asociación Civil Artículo 12, mediante su programa Son Tus Datos, solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que investigue a Facebook y a esta compañía británica, Cambridge Analytica, por su posible violación a la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclama para enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que los elementos de la Guardia Nacional estadounidense no portarán armas ni realizarán funciones de control migratorio o aduanero. Y el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva debe comenzar a cumplir una condena de 12 años de prisión por aceptar sobornos, luego de que la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal rechazaran su petición de permanecer en libertad hasta que haya agotado todas las apelaciones posibles. La Voz de Jalisco, su opinión vale 7 de la mañana con 11 minutos. Efectivamente, su opinión vale y mucho, mucho, mucho para todos nosotros, como el de Fernando, que nos reporta un choque en Nicolás Romero y Angulo sin lesionados. Gracias, Fernando. Pues tómelo en cuenta, Nicolás Romero y Angulo. También nos menciona 2578, caballos pastando en Periférico y la Avenida Belisario Domínguez. ¿Pueden provocar un accidente? ¡Claro que sí! Oye, es que ya en plena urbe, zona metropolitana, yo no sé dónde los guardan, pero me he tocado ver vacas, toros, caballos, Periférico y Belisario Domínguez. Acá por Miravalle, casi todos los días me encuentro con unas vacotas, ahí en plena calle, atravesándose, pastando en los jardines. Pues ya no estamos en el rancho. También las autoridades deberían poner ojo en eso, porque sí, pero imagínese, usted choca contra un caballo, contra una vaca. No, bueno, es grave, porque son animales grandes, pesados, que sí pueden ocasionar un grave, grave accidente. Y más en una avenida como Periférico y Belisario Domínguez, pues una avenida rápida. Gracias, gracias, 2578. También 7733 nos dice, lateral de Periférico para tomar Juan Palomar y Arias, oscuro, oscuro, con obra civil y sin señalamientos. Bueno, muchísimo riesgo. Pues ahí está el reporte, autoridades, por favor. Pues lo mínimo, ¿no? Que haya iluminación, que haya señalamientos, porque hay obras, que esté ahí personal atendiendo al tránsito. Gracias, 7733. También nos escriben, el día de ayer tuve un altercado con un tipo, con un patán. Llamé al 911 y la policía brilló por su ausencia. Desgraciadamente, pues esa autoridad les vale. Y las cosas pueden terminar en tragedia. Si alguien me puede decir dónde puedo interponer una denuncia ante esta persona, se los agradecería. Pues lo que no entiendo es si la persona con la que tuvo el altercado era autoridad, era policía o quiere poner la denuncia por no haber acudido al llamado del 911. No me queda muy claro, porque si es en contra de que no acudió la policía de su llamado, su reporte al 911, bueno, pues puede hacerlo directamente, ¿no? Ante la fiscalía, si usted tuvo hasta una afectación, un daño, pues hasta con derechos humanos. Pero si la queja o la denuncia es contra el tipo con el que tuvo el altercado, pues ahí sí que vamos a investigar para darle mejor una orientación. Gracias, Fanricio. Buenos días. Me gustaría saber qué está pasando en el pueblo de Toluquilla. Nos preguntan. Están construyendo cepas, casas por todos lados. Saludos, ¿dónde quedó este ambiente a naturaleza, a pueblo? Saludos, en especial al doctor Antonio, que va rumbo al trabajo para sacar adelante este país. Muy bien, saludos. Gracias. Terminación 0187. Que en Toluquilla, entonces, nos dice que están construyendo. Bueno, reportar accidente leve en paso a desnivel de carretera a Nogales, a la altura de la Moderna, el carril izquierdo. Gracias, Arturo Miramontes. Vamos a hacer una pausa a 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias, Arturo Miramontes.